hoy vamos a hacer un tutorial pequeño de cómo se utiliza el styling gel como puedes ver aquí son 10 tonos distintos de gel completamente para diseño este gel te va a ayudar a hacer relieves hacer 3d dependiendo de lo que a ti te guste dependiendo del diseño que quieras crear vamos a empezar yo aquí ya tengo dos bases como puedes ver tú aquí traslúcidas mira estoy utilizando el color número 12 de la colección de foggy glaze y el número 4 ok empiezo platicando que una característica importante de este gel no tiene capa de inhibición eso quiere decir que cuando salga de la lámpara ya sale seco listo para que termine esta aplicación también te cuento nuevamente que este es un gel completamente para diseño vas a poder crear lo que se te ocurra en relieves o en figuras en 3d ahorita vamos a hacer una yo aquí me voy a llevar mi gel y si te fijas yo lo llevo y lo traigo para que es la línea hay aquí tenemos una pelusa aquí ya no vas a necesitar más hay una disculpa por como traigo las manos de resequillas pero esto de trabajar con gel y acetona y wipe y tú ya sabes cómo es si hay algo que tú quieras acomodar o que tú quieras estirar puedes hacerlo con un liner sin problema mira si te fijas el gel por eso es que estoy metiendo el pincel tiene autonivelación porque mira lo rayo y si te fijas esa línea desaparece y mira qué padrísimo que queda vamos a meterlo en la lámpara tú ya sabes que al salir de la lámpara no debemos de tocar las uñas de esta manera yo quiero hacerlo para que tú veas lo que te comento de la capa de inhibición mira sale seco de la lámpara bien ahora vamos a empezar con otro más fíjate yo aquí lo voy a terminar y esto de aquí con esta maldita pelusa que me está acompañando ahorita lo voy a arreglar aquí lo que voy a hacer es puras líneas lo que quiero que veas es el que puedes hacer lo que a ti se te ocurra y si quieres alargarlo un poquito más mira puedes hacerlo también me quedó aquí una colita yo no la voy a tirar con esa misma colita voy a empezar el que le sigue ahora con mi liner es que voy a terminar de acomodar mis relieves los voy a llevar hasta el final este también ya no le quiero dar más grosor y no le quiero poner más producto lo que quiero es perdón se me olvida que quiero que veas tú y me salgo lo que quiero que veas es que si es posible moverlos un poquito hay que meter a la lámpara para terminar esta uña te quiero mostrar un uso más aquí vamos a hacer una figurita en 3D vamos a utilizar el color número 5 de estos styling en esta ocasión vamos a poner una buena cantidad de producto a manera como de bolita mira ve la dejando que caiga no te desesperes pareciera que no va a pasar pero si pasa trata de ponerla como en el centro yo voy a poner un poquito más aquí lo que vamos a hacer es dejar que se auto nivel y un poquito antes de empezar la a mover con nuestro liner para lograr este círculo que queremos tener y que te fijas que si acaso lo estoy moviendo bien poquitito porque ya se auto nivel o mira lo único que hice fue como que jalarlo un poquito hacia acá para lograr este círculo ahora ya que salió de la lámpara ay mira aquí están las primeras dos uñitas que hicimos vamos a poner dos gotitas voy a ponerlo como para verlo yo un poquito de frente porque luego termino poniendo las gotitas por si en ningún lado y en lugares diferentes ahí está una y acá voy a poner la otra así y vamos a dar la oportunidad a que se nivele esta segunda en lo que a la primera la vamos bajando para que se toque con nuestra gotita principal así nada más vamos a hacer lo mismo con esta otra así ok vamos a meter la lámpara mira aquí ya salió de la lámpara recuerda que cada que te digo que lo metemos a la lámpara yo lo dejé un ciclo de 30 segundos en una lámpara de 48 watts ahora vamos a utilizar gel blanco aquí está si tú ya conoces la línea de nails pues ya sabes que tiene una pigmentación perra mira aquí acomódate con la herramienta que más te parezca útil yo empiezo el primer toque de color con un puntero una bolita nada más después de esa bolita ahora sí y acuérdate muy bien de tu punto de apoyo yo siempre te sugiero que no pongas el pincel así como que pelón sin nada pero aquí como no requiero pintura solamente requiero humectar mi pincel estoy utilizando las paredes de mi botecito de gel solamente para humectar entonces de aquí lo que voy a hacer es de en medio sacarle un bigotazo de en medio sacarle el otro bigotazo y ahí parece que ya tiene ojos pero son las lámparas regresamos al blanco que ya no supe donde lo dejé y otra vez yo regreso a mi puntero pero tú puedes hacerlo con tu con tu liner si tú te sientes cómoda así vamos a ponerle unos ojitos vamos a meter a la lámpara y pues estos son algunos de los usos que puedes darle a nuestro styling gel esperamos que te haya gustado este tutorial suscríbete y ¡Gracias!